¿Qué tal? Mi nombre es Jackson Álvarez y bienvenidos a un nuevo video Mis amores, hoy es 14 de febrero, día del amor y la amistad, día de San Valentín La verdad, ni siquiera sé por qué me emociono si yo estoy solo y yo no tengo novia Pero no importa, como leyeron en el título, mis amores, hoy vamos a estar haciendo el tag de San Valentín Así que vamos a empezar Pregunta número 1 ¿Para ti San Valentín es un día importante? Si yo soy sincero, amores, el día de San Valentín para mí, cuando no tengo novia, pues no es importante para nada La verdad no es importante Pero cuando tengo novia sí, así que estamos ahí como en medio Estamos ahí como sí y no, sí y no Pregunta número 2 ¿A qué famoso elegirías para que fuera tu San Valentín? El famoso que yo elegiría para que fuera mi San Valentín sería Bruno Mars ¿Por qué? Se estarán preguntando ¿Por qué Bruno Mars? ¿Por qué? Porque realmente me encanta como baila ese chamo De verdad baila demasiado criminal y así me enseña a bailar a mí Pregunta número 3 ¿A qué famosa elegirías para que fuera tu San Valentín? Pues, 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 a la famosa que yo elegiría para que fuera mi San Valentín sería Adob Cameron Sí, la actriz de Descendientes La amo es demasiado hermosa Uy, yo me quisiera casar con ella, Dios mío Pregunta número 4 ¿Tienes novia? Pues, mis amores, como les dije al principio del video, no sé ni para qué me alegré por el día de San Valentín Si no tengo novia La verdad, no tengo pareja, estoy soltero Aunque eso es bueno Aunque eso es bueno La verdad Pregunta número 5 ¿Harás algo para alguien? La verdad, no tengo algo que hacerle a alguien Porque en realidad no hay un alguien A que hacerle algo Entonces Creo que no Pregunta número 6 Nombre de la última novia que pasaste San Valentín El nombre de la última novia que pasaste San Valentín Ustedes ya la conocen Se llama Stephanie Fue la última persona con la que yo estuve el día de San Valentín La última Así que básicamente es ella Pregunta número 7 ¿Cuál es el peor regalo que te han dado en San Valentín? La verdad No hay peor regalo que me han dado en San Valentín Ninguno La verdad No me han regalado nada malo en San Valentín Que yo me acuerdo Que yo sepa Así que básicamente Nada feo me han regalado Pregunta número 8 ¿Qué es lo peor que te ha pasado en San Valentín? Pues esta pregunta es igual que la anterior Y en realidad a mí no me ha pasado nada malo en San Valentín Aún Pero sí, en realidad no me ha pasado nada malo en San Valentín Será que tengo suerte Tengo suerte Tengo suerte Pregunta número 9 ¿Con quién la pasarás el 14 de febrero? En realidad el 14 de febrero la voy a pasar con ella Ven acá Ven Para la que no la conoce Ya se llama Soledad Soledad Pues básicamente no la voy a pasar con nadie En mi casa Con mi mamá Mis hermanas Como ella la pasaré el 14 de febrero ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Uy, parce Cambio de look Cambio de look Vamos a ponerlo mejor a la gorrita Porque ya no sé No me gusta grabar Si no la gorra La costumbre La costumbre, la costumbre, la costumbre, parce La costumbre, parce Pregunta número 10 ¿Cena romántica o un buen perreo? Vamos a ver qué sería buen Cena romántica Tú vas a un lugar bonito Te sientas con tu pareja Comes La pasan bien Hablan Escuchan música linda Un buen perreo Es ir a una fiesta O a cualquier lugar Bailar No, prefiero una cena romántica Sí Es más bonito Es más romántico Es más bello Una cena romántica Exactamente Pregunta número 11 ¿Con qué youtuber hombre pasarías el 14 de febrero? Bueno, bueno, bueno Básicamente tengo muchísimos youtubers famosos, hombres Que me gustaría pasar el 14 de febrero Porque son mis favoritos Pues me encantaría Son divertidos Me hacen reír Y entre ellos están Fernanfloo Germán Garmendia La Divaza También entre ellos están los de Brosnación Que es Daniel y Simón Tenemos también a Juanpa Zurita A Sebastián Villalobo Es que en sí Si se los nombro a todos A todos A todos No voy a terminar Porque de verdad Ellos me hacen reír Pues son criminal Son genial Me encantaría conocerlos Algún día Algún día Daniel Algún día los conocerás a ellos Algún día Tranquilo Ten fe Pues sí, básicamente Me encantaría pasarla Con todos mis youtubers favoritos Hombres Que de verdad Me encantaría conocerlos Ser muy amigos de ellos Ser sus roomies Todo eso Pregunta número 12 ¿Con qué youtuber mujer Pasarías el 14 de febrero? Guau Aquí realmente está la cosa Un poquito fuerte Porque yo tengo Unas youtubers Que las amo Pero Están aquí Las amo muchísimo Las amo muchísimo Y me encantaría pasar El 14 de febrero Con ellas Específicamente con ellas Dios mío Que las amo Pues entre ellas están Se me salió el gallo Se me salió el gallo Se me salió el gallo Entre ellas están Obviamente Kimberly Loaiza Guau La amo Esa mujer es hermosa Hermosa Me encanta su manera de ser También tenemos a Luisa Fernanda W Una colombiana Una colombiana Una colombiana demasiado preciosa Una parce que está Perfecta También esas hermosas youtubers Que me encantaría pasar el 14 de febrero Pues está Kylie Porque Kylie también es hermosísima Es demasiado Cuchi Demasiado genial Me encanta Me encanta Me encanta mucho Bueno básicamente serían ellas tres nada más Son mis favoritas Son las que más amo Las hermosuras Hermosuras Preciosuras Y pues llegamos a la última pregunta del día de hoy Y dice así ¿Qué es lo mejor que te pueden regalar en San Valentín? Bueno mis amores Básicamente si estamos hablando de la actualidad El mejor regalo que me pudieran dar sería una cámara Porque en realidad la necesito Necesito una cámara Porque hay tantas cosas que quiero hacer en la calle Y no puedo Porque no tengo una cámara Pero pronto la vamos a tener Tranquilos que pronto Prontito la vamos a tener Pero si estamos hablando No de la actualidad Sino más allá Pues sería una hermosa noche bajo las estrellas Con una fogata Comida Con la pareja Que La que tú ames La persona que tú ames Ahí al lado tuyo Pues sería hermoso Un amanecer así Bello Abrazaditos Besándonos Pues si Estoy entre esas dos Pues está también la cámara Que la necesito Y también esa noche bajo las estrellas Que sería hermosa Así que Esos serían mis Dos mejores regalos Y bueno mis amores Espero que les haya gustado el video del día de hoy Si fue así Regálame un super like Recuerda que Dándome tu like me ayudas muchísimo Y así sé que te está gustando el contenido Pues sé que estuve muchísimos días desaparecido del canal No habíamos dado videos Porque la verdad Como les había dicho No he tenido muchos temas aún Y como les dije Que necesitaba una cámara Porque hay tantas cosas Que necesito grabar en la calle Y no he podido hacerlo Por eso Porque no tengo una buena cámara Para ir a la calle A grabar Si es la primera vez que estás pasando por mi canal Pues bienvenido O bienvenida Te invito a que le dejas el botoncito De suscribirse Active la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video en el canal Y seas el primero Necesito que me sigas en mis redes sociales En los links Y lo estaré dejando allá abajo En la descripción Pues solamente tienes que abrir la descripción Ahí te van a aparecer Todos los links Así que Espero que vayas Me sigas Le des like a mis fotos Y comentes Y bueno No me voy a llenar de recordarles Que mi nombre es Jackson Álvarez Que tu eres muy importante para mi Y que nos vemos En un próximo video Adiós